Buenas tardes, estamos aquí detrás del luchador con un gran luchador, el profesor Máscara Mágica. Máscara Mágica, gracias por su entrevista que nos va a dar aquí para detrás del luchador. Profesor, ¿cómo ha sido su carrera luchística a través de este tiempo? ¿Cómo se ha sentido todavía y su estandía en el consejo? Cuéntenos algo de lo que vivió todavía en esa época, que todavía alcanzó a luchar con luchadores de renombre, de luchadores buenos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Pues ya fueron varios años, empecé a luchar a la edad de 19 años. Y sí, todavía alcancé a luchar con grandes estrellas de la década de los 70s, que fueron los que considero yo que le dieron más gloria a la lucha libre mexicana. Gente como Kung Fu, Kato Kun Lee, Sangre Chicana, La Fiera, Mocho Cota, Tony Salazar. Tal vez se me escapan la gran mayoría, pero son algunos con los que tuve la oportunidad de enfrentar arriba de un reino. Mano Negra, Rambo, no sé, grandes, grandes estrellas que yo admiré cuando era niño. Después tuve la oportunidad de compartir el ring con ellos. Yo creo que fue una… usted todavía alcanzó una época inolvidable. Puedes luchar… está mencionando nombres que quedan en la historia de la lucha libre marcados. Y su paso por el consejo, que también estuvo en la mejor empresa, incluso viajó a Japón. Estuvo en las facciones como lo es Guerreros del Infierno, Los Infernales, Los Guapos. ¿Qué… sus experiencias con esas agrupaciones, cómo las vivió, cómo se sintió mejor en cualquier agrupación de esas tres? Bueno, en realidad yo siempre… únicamente trabajé para el consejo, nunca estuve en ninguna otra empresa. En aquellos años sí había intercambio de luchadores entre empresas. Yo tuve la oportunidad de ir a las últimas funciones que hubo en el Toro de Cuatro Caminos, que era la empresa de los independientes. Pero porque nos mandaba la empresa, la empresa mexicana de lucha libre, que era en ese entonces. Pues sí, estuve con… anteriormente no existía eso de las agrupaciones luchísticas. Posteriormente cuando empezaron a salir los tríos como fueron los brazos, los villanos, los misioneros y algunos… la Ola Blanca, algunos tríos que fueron famosos en la lucha libre. Posteriormente se empezaron a hacer estos grupos como lo fue los Guerreros del Infierno, que no solo éramos tres, sino que éramos cuatro. Los Guapos, que era un grupo muy grande, aunque en realidad nada más era Joker el Terrible y yo éramos los principales. Pero era un grupo de más de 15, 16 muchachos en los que se encontraban luchadores que aún todavía siguen… pues como Máximo, La Máscara, El Sagrado y muchos otros, ¿no? En total éramos como 15, era un grupo muy grande. Y este… pues sí fue una época buena donde se le dio… la idea de hacer este grupo de la universidad era precisamente eso, abrir el espacio a las nuevas generaciones, como estas gentes de las que te estoy comentando. Sí, yo me acuerdo muy bien de todo eso del consejo. Para mí, pues la mejor empresa, bueno, en lo personal, el consejo, que donde ha habido buenos luchadores, buenas estrellas, pues ahí. Y su paso por el consejo, este… fue agridulce o fue de lo mejor, o sea, cómo lo vivía ahí cada día, este… lo trataban bien, lo trataban mal. Muchos hablan que el consejo, y quién sabe qué, pero yo creo que es la mera vena de México el consejo. Pero, ¿cómo fue su paso? Pues, este… yo me imagino que le tocó entrenar con buenos luchadores de leyendas, que estamos hablando de leyendas, este… cuál fue su mejor, este… rival o su peor compañero, pero con el que más entendía o con quién le faltó un pique ahí. Bueno, en realidad, este… el Consejo Mundial de Lucha Libre es la empresa más antigua. Bueno, a nivel mundial, es la empresa más antigua que sigue vigente, el consejo. En México, pues fue quien… quien trajo la lucha libre a México y quien la consolidó, y donde ha sido el gran semillero de las grandes estrellas, ¿no? Desde el Santo Blue Demon, Black Shadok, pasando por Ray Mendoza, Perro Aguayo, todos esos luchadores nacieron de… nacieron ahí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, ahí, en aquellos tiempos, había un profesor que tenía ahí el consejo en el gimnasio, que era el señor Rafael Salamanca, pero en realidad, mis maestros de la lucha fueron, este… Arturo Benistáin, el talismán, Ringo Mendoza y Tony Salazar. Todos ellos fueron grandes campeones mundiales. En el caso de Arturo Benistáin, el talismán, él tiene un récord que yo creo que nadie lo va a poder… Fue campeón nacional ligero, campeón nacional welter y campeón nacional medio, conforme iba subiendo de peso, iba conquistando los campeonatos nacionales. Tony Salazar, multicampeón mundial, Ringo Mendoza también, multicampeón mundial. Entonces, pues creo que sí estuve bajo la tutela de los mejores. Hoy en día, pues hay otros luchadores, ¿no? Este… que se han consolidado como maestros, ¿no? Y hubo… como todos los que fueron discípulos de Cuauhtémoc, el Diablo Velasco, ¿no? Pero, este… que todavía luchadores como Shocker fueron de sus últimas grandes creaciones, ¿no? Luchadores como Atlantis, el Ángel Blanco, el Solitario, discípulos de Cuauhtémoc, el Diablo Velasco, que lo consideraban, pues, el gran hacedor de estrellas, ¿no? De… como el 90% de las grandes estrellas, pues, siempre eran sus discípulos, ¿no? Hoy en día, este… hay maestros como… de las nuevas generaciones, pues, recordemos al… al Arcángel de la Muerte, que ya no está con nosotros, pero, este… El Último Guerrero, Virus, son buenos maestros, son expertos en esta materia de la lucha libre y creo que va a ser gran apoyo para toda la gente que quiera iniciarse en esto de la lucha libre. Y en cuanto, pues, a rivalidades, pues, este… pues, a lo largo de muchos años, pues, sí, he tenido la fortuna de enfrentar diversas… diversas escuelas, diversos… tanto del bando técnico como del bando rudo y, este… pues, en realidad no hay ningún… ningún rival fácil, todos los rivales son difíciles y todos merecen, este… prestar atención a los enfrentamientos, ya que, pues, donde menos te lo esperas, puedes hartar la liebre, ¿no? Entonces, todos los rivales son… son difíciles. Le gustaría… bueno, estamos escuchando una buena historia y todo esto… la verdad que no acabaríamos de… nunca de… de hacer una… una entrevista con usted, porque tiene mucha lona recorrida, ha estado con… lo vuelvo a repetir, con uno de los mejores… con los mejores luchadores en su tiempo, que todas le tocaron. Este… le gustaría un día… bueno, a favor, va a decir que es una… una pregunta muy… así, muy fuerte, no sé cómo la tome. Le gustaría un día volver al Consejo, a una última oportunidad que le den de luchar, o sea, volver a pisar ese ring sagrado, ya sea el Consejo, ya sea la Arena México o la Arena Coliseo, le gustaría un día volver a subirse ese ring y darle gracias, o… ¿cómo se siente si le dan la última oportunidad de volver ahí? Bueno, este… pues este… sería fabuloso, ¿no? Pero en realidad una… pisar esos grandes rines donde… donde han desfilado las máximas estrellas de la lucha libre mundial, creo que merece mucho respeto, ¿no?, y mucha dedicación. Sí me gustaría, tendría que… si me dieran el ofrecimiento, la oportunidad, pues de entrada tendría que tener un proceso de… pues de entrenamiento, ¿no?, para volver a agarrar… para estar a la altura, pues, de dicho compromiso, ¿no? Pero, pues, por el momento, este… yo creo que ya… 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 ya pasó, ¿no?, ya pasó. Pero digo, nunca… nunca hay que decir desaguano de beber, ¿no?, porque… pues no se sabe en realidad. Pues yo todavía, así como se ve, se ve de buen físico todavía, todavía se ve que… pues que todavía… este… y para mí lo personal yo creo que… que sí estaría bien volver a que le dieran una oportunidad ahí porque yo creo que la merece, porque formó, como lo vuelvo a repetir, formó parte de una época donde… donde fue un boom la lucha en el Consejo, donde todos… hasta la fecha de la Horta todavía sueñan muchos con estar en el Consejo, pero en aquel tiempo era como que la mera mata, como que el mero apogeo del Consejo, donde todos, todos, todos anhelaban estar en el Consejo. Yo creo que… para mí sí estaría bien que un día volviera a luchar y verlo como una sorpresa de… ya sea con los guerreros, con Último Guerrero, una oportunidad que sea de presentarse, para mí sí la merece, pero bueno, ya eso ya es como sentarse más… Ya son otras cosas. Pues muchas gracias, Máscara Mágica. Gracias a ustedes, un saludo a toda la gente que nos está viendo y escuchando y esperemos estar nuevamente aquí con ustedes. Muchas gracias y este… y no se olviden de darle like aquí al Detrás Luchador. Esta es una entrevista que pudimos pasarnos horas con el profesor Máscara Mágica que nos cuente anécdotas desde su… de lo que vivió en el Consejo, en la Arena Guadalajara. Estuvo peleando con los mejores luchadores del Consejo, que ahorita muchos ya se adelantaron, muchos ya están en el retiro, pero hay mucho que nos cuente el profesor Máscara Mágica. Y este… ¿dónde lo podemos seguir? Si tiene alguna página de fotos, que vean su galería, formación. Aquí con ustedes, aquí vamos a estar siguiéndolos y aquí estaremos al pendiente. Muchas gracias, profesor. Le quiero mandar saludos a alguien de aquí detrás del luchador. Pues a toda la afición, a la bonita afición de la Lucha Libre Mexicana. Que no se alejen de las arenas, porque las arenas, la lucha se vive mejor en vivo. Muchas gracias. Y denle like a detrás del luchador. Síganos en TikTok, Facebook, Instagram, Twitter y donde quieran, donde demos. Síganos. Saludos. Saludos.